Buenas noches, personalmente considero que la presión más saludable que existe es la responsabilidad con nuestra profesión, con nuestra vocación y el amor por ganar siempre. Hablamos con frecuencia con nuestros jugadores, el objetivo es tener un equipo bien competitivo y tratar de siempre ganar el próximo partido de fútbol. Ese es el tema mañana y ahí obviamente que si se gana pues se puede llegar a las finales y se puede ganar títulos, pero primero y lo más importante es el juego como tal y a eso la vamos a poner toda nuestra energía mañana. Lo demás yo creo que son para las estadísticas. Pensamos que es una gran oportunidad de enfrentar a un gran equipo con una muy buena nómina, una combinación que les dio muy buenos dividendos el año anterior, entre jugadores experimentados como jugadores jóvenes y a eso le han adicionado 4 o 5 jugadores que han sido muy influyentes en el fútbol colombiano. Cristian Marujo, Cristian Marujo, Cristian Marujo, Cristian Marujo, Bolívar, Robert Ramírez, entonces consideramos que han armado, han conformado una gran nómina y a eso se le suma la continuidad de ese excelente cuerpo técnico, Lionel, Fernando y demás, entonces me parece que es una gran oportunidad de competir con el sucafón del fútbol colombiano en un escenario extraordinario, en una ciudad donde les gusta competir y ver si hemos mejorado en estas 10 sesiones de entrenamiento que tenemos hasta el día de hoy. Pensamos, compartimos una idea con nuestros jugadores y más allá del sistema son los jugadores, entonces seguramente que si juega Cristian y Camacho como lantes laterales, por uno van a tener más juego de banda y por el otro van a tener más juego interno. Si juegan con un solo alantero, tenemos ya pensado que vamos a hacer, si juegan con dos iguales, que respetamos mucho la muy buena nómina que tiene el Deportivo Cali. No hay una mayor motivación que la jugada contra el sucafón del fútbol colombiano. Pensaría yo que en juegos contra otros equipos, entre comillas más débiles, si hay la necesidad de comprometer más a los jugadores y decidirles más, pero para mañana yo creo que el que no esté motivado a jugar contra el Deportivo Cali, no merece ni haber viajado. Gracias.